se ha convertido en un problema para todas las situaciones que estamos viviendo. ¿Se está refiriendo al secretario general de la OEA, al uruguayo Luis Almagro? Sí, me estoy refiriendo al secretario general Luis Almagro, efectivamente. Un secretario general de un organismo de estas características tiene que ser una persona equilibrada, sensata, ecuánime, que bueno, que intente buscar acuerdos. No es esa la conducta que ha seguido Almagro en los últimos tiempos. Almagro, más que buscar acuerdos, más que buscar soluciones, parece ser parte de los problemas. Pero bueno, esa es una realidad. Ante esa situación, han surgido otros ámbitos. Grupo Internacional de Contacto, Mecanismo de Montevideo, Grupo de Lima, etcétera, etcétera. Que intentan, cada uno desde su propia identidad, ayudar a buscar soluciones. El Mecanismo de Montevideo en sí no es un grupo formal. Que se reúne periódicamente, ha celebrado reuniones, sí, pero no tiene esa formalidad que, por ejemplo, tiene el Grupo Internacional de Contacto. El Mecanismo de Montevideo es una metodología de trabajo que ha permitido a los países, bueno, que adhieren al mismo, coordinar determinadas acciones. Es cierto que en lo que refiere a Venezuela el objetivo aún no se ha logrado. La crisis institucional, política, económica y social en Venezuela persiste. Pero también es cierto que se han evitado situaciones mucho peores. Pensemos, hagamos memoria, pensemos en cómo estaba la situación a principios de este año. Recordemos que había sectores o agentes internacionales que ya hablaban prácticamente de una intervención en Venezuela. Se hablaba hasta de una guerra civil. En fin, esa situación se evitó. Entonces, yo creo que al evaluar organismos, grupos, mecanismos y demás, no solamente hay que tener en cuenta lo que no se alcanzó, sino también lo que se evitó. Lo que se evitó, Bergamino, en ese sentido... Y lo que se evitó fue un baño de sangre, que no es poca cosa. ¿En qué está hoy el Mecanismo de Montevideo? Porque también en el medio conocimos el informe de la ONU que habla de miles de muertos. O sea que el baño de sangre ya hay en Venezuela. O sea, capaz se evitó un baño de sangre. Pero yo le pregunto, ¿en qué está hoy el Mecanismo de Montevideo? ¿Qué tan cerca está de...? El Mecanismo de Montevideo, reitero, es una metodología de trabajo basada en la interlocución, en generar las condiciones adecuadas para que, bueno, los venezolanos, que al fin y al cabo son quienes tienen que resolver la situación de su país, bueno, se sienten a conversar... ¿Pero qué esperanza pueden tener los venezolanos, por ejemplo, los miles de venezolanos que han venido a Uruguay? ¿Qué esperanza pueden tener de que este sea un camino para recuperar la democracia en su país? ¿Y qué otro camino hay? No lo sé, le pregunto a usted, porque yo soy un periodista. No, nombreme algún otro que no sea este. Pero hay esperanzas en este camino, hay avances. En todo presente hay varios futuros posibles, ¿no? El que nosotros estamos apuntando no es un futuro sencillo, pero creo que es ciertamente, ni perfecto, pero creo que ciertamente es mejor que otras alternativas que objetivamente existen, ¿no? A ver, alternativas hay muchos, no solamente en Venezuela, reitero, ¿no? Porque ya no es solamente ese país el que está padeciendo una aguda crisis institucional, social y política. Y también en tema de derechos humanos, ¿no? Ya hay varios países en la región. Hay también documentos, pronunciamientos de organismos de derechos humanos que refieren a otros países de la región, ¿no? Sí, en otra escala, ¿no? También. En otra escala. En otra escala, pero acá, es decir, ¿sabe una cosa? Sea uno o sean 100, la situación es grave igual. Bien. Usted lo que dice es que con el mecanismo de Montevideo se frenó una invasión. Eso más o menos fue lo que dijo la vicepresidenta. Se frenaron escenarios muy duros, muy duros. Se frenaron, se evitaron escenarios durísimos. No se ha logrado aún el objetivo, sí, es cierto, no se ha logrado. Tampoco lo ha logrado el Grupo Internacional de Contactos, tampoco lo ha logrado la OEA, tampoco lo ha logrado Naciones Unidas, no se ha logrado. Bueno, pero hay que persistir. Si convengamos que el otro grupo, el de Lima, también están teniendo cada país su propio problema, ¿no? Y bueno, el Grupo de Lima, en este momento basta repasar los países integrantes del Grupo de Lima o algunos de los países integrantes del Grupo de Lima y ver la situación que tienen. Yo he dicho, creo que ayer o antes de ayer, dije algo así como que el Grupo de Lima a esta altura es una especie de grupo de autoayuda, de grupo de terapia colectiva, ¿no? Porque veamos la situación que hay en Perú, veamos la situación que hay en Ecuador, veamos la situación que hay en Chile. ¿A ustedes les parece que el Grupo de Lima, la prioridad es Venezuela en este momento? ¿No tendrán los países que integran el Grupo de Lima otras prioridades aparte de Venezuela? ¿Y en qué etapa está el mecanismo de Montevideo? Hace unas semanas atrás se reunieron en México y nuevamente... Exactamente, hace unas semanas... Se instó a las partes a que retomaran el diálogo... Claro, a mediados de noviembre una reunión, la segunda reunión de este grupo, la primera fue acá en febrero, y bueno, se reiteró a las partes, sí, primero que nada el llamado al diálogo, a un diálogo respetuoso, inclusivo y productivo. Segundo, en busca de un acuerdo que le permita a Venezuela, bueno, superar la situación que tiene. Y segundo, también se planteó, bueno, la disponibilidad, la disposición del mecanismo de Montevideo a, bueno, a coaxudar... O sea que ni siquiera está habiendo negociaciones. Miren, negociaciones no hay, no, no hay, es decir, no hay, no hay ni... Es decir, a ver, ¿en qué está en este momento el mecanismo de Oslo? En nada, ¿no? Ustedes recuerdan que, bueno, a mediados de año, bueno, a instancias del gobierno noruego, bueno, hubo reuniones... Y fracasó. Y fracasó, como también fracasó, recuerdan que también fracasó las negociaciones en República Dominicana hace dos años. O sea que no sirven de mucho ninguno de estos mecanismos. Debemos reconocer que el tiempo pasa y la situación no se resuelve, pero a esa sensación de frustración también debemos anteponer una sesión de perseverancia. Es cierto, no hemos logrado los resultados, no se han logrado los resultados, pero hay que perseverar. ¿Y tiene sentido seguir integrando canales institucionales que de alguna manera fueron montados para tratar de desarmar la situación que hay en Venezuela o acercar a las partes, pero que han pasado ya 8 o 9 meses y la situación no cambia? Para nosotros sí, hay que perseverar. Estos procesos son lentos, son difíciles, no son lineales, los resultados no siempre están en lo inmediato. Pero hay que perseverar, porque reitero, si esta alternativa, si esta vía fracasa, ¿cuáles nos quedan? Más vale no pensar. Que pase lo mismo que ahora también, ¿no? Porque si estas vías no están prosperando, la situación está estancada. Bueno, también la otra puede ser que esta situación se prolongue en el tiempo, como sucede en otros países, en otras regiones. Es decir, como sucede en otros países, en otras regiones, que hace años y hasta décadas que están en una situación de deslizamiento, de descaecimiento, que no es noticia. Sin embargo, existe. Ramino, se publicó un informe sobre el Estado de la Democracia, del cual califica a Uruguay como una de las democracias más plenas en América Latina, un instituto desde Estocolmo, IDEA, de toda cuenta el portal de presidencia en el día de ayer. Y ese mismo informe indica que Venezuela, justamente, es un país que tiene un régimen que es absolutamente autoritario y es una prueba más de lo que significa la descripción de una situación que realmente para los venezolanos, sobre todo, se hace insostenible. Entonces, teniendo... Exactamente. Ese informe, si mal no recuerdo, bueno, identifica democracias plenas. Exacto, exactamente. Son pocas en el mundo. Y en Latinoamérica la que está en último lugar es Venezuela. Y creo que en Latinoamérica tiene dos, ¿no? Costa Rica y nosotros. La segunda ciudad es Tobago. Democracias híbridas, claro. Y luego identifica, bueno, democracias híbridas. Está bien, pero la que está en último lugar es Venezuela, justamente. Peor que todas las... Peor que todas las... A pesar de las metas, la inestabilidad que hay. ¿Usted quiere que yo le comente el informe que hace esta institución sueca, la cual reconozco y respeto? Digo, yo no soy un comentarista de informes. No, no, yo a lo que voy es que se siguen sumando pruebas y análisis de la situación en Venezuela y la situación de los venezolanos sigue cambiada, entonces... Sí, 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 por cierto, por cierto que sí, por cierto que sí. No necesitamos un informe para saber que la situación en Venezuela y en otros países de la región está complicada y que hay que ayudar a resolverla. No necesitamos un informe para saber, ¿no? Que, a ver, repasemos. Las situaciones que tenemos en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, tienen características propias, ¿no? En intensidad, en formatos y demás, pero tienen alguna cosa en común, ¿no? Es decir, que creo que debemos prestarle atención. En la raíz de todos estos problemas hay dos grandes déficits. Hay un déficit, primero que nada, que se llama desigualdad. Nuestra región no es la región más pobre del mundo, es la más desigual. Y sabe una cosa, la gente se cansa de ser desigual. Sí, claro. La pobreza castiga, la desigualdad duele. Y acá lo que está habiendo en distintos países es un tema, la gente se cansó de ser desigual. Bueno, hay determinados milagros que a veces yo me pregunto, bueno, el milagro fue cómo no explotaron antes. Ese es un tema, el tema de la desigualdad. El otro tema es el tema de la democracia, sin duda alguna, ¿no? La democracia no es solamente tener procesos electorales cada cuatro o cinco años. La democracia es, sí, una forma de sistema político, una forma de gobierno, pero también es un estado de la sociedad. La democracia de nuestros países es una democracia que aún presenta fragilidades. Bergamino. Aún reconociendo que la uruguaya es una democracia, bueno, de las más plenas, para usar la palabra del informe, de la región y del mundo, también debemos, la democracia es siempre un sistema perfectible, no es un sistema perfecto. Entonces, estos dos temas, desigualdad y calidad de la democracia, son los que están en el sustrato, digamos, de las situaciones que hoy tenemos en varios países de la región. Y creo que el tema de la desigualdad y el tema de la democracia pasan a ocupar un lugar central en la agenda. ¿Y cuál es el aporte de Maduro a la igualdad, a tratar de achicar esa brecha y de desarrollar un sistema democrático en su país? Usted me está haciendo un examen sobre Venezuela, como siempre. No, pero usted es el diplomático, usted es el que sabe. ¿Por qué no me deja hablar de otros temas también? ¿Por qué? No, ¿sabe por qué? Porque el hecho periodístico, noticioso, que motiva esta charla es que la calle POU dijo que Uruguay se salía del mecanismo de Montevideo. Si mañana hablamos de otra cosa, hablamos de otra cosa, pero ese fue el motivo periodístico por el cual lo concordamos. Podemos hablar de Bolivia también. Usted se podrá imaginar que, por ejemplo, es una cuestión de elemental respeto institucional y político, yo no puedo responder por los dichos del presidente electo de otro en la calle. Bien, Bergamino, le pregunto sobre Bolivia. Ayer se reunió el Consejo del Mercado Común y allí el canciller Rodolfo Nino Boa pidió la activación de la cláusula democrática del Mercosur de una ruptura institucional con Bolivia, porque lo que dice es que obligaron a renunciar a Evo Morales y por eso no es un país democrático. La posibilidad de suspender a Bolivia por un quiebre institucional. Exactamente. Bienvenida a la pregunta. Exactamente. En el día de ayer, en la reunión de cancilleres del Mercosur, el canciller Nino Boa, jefe de la delegación uruguaya, planteó la activación del protocolo de Ushuaia o también el mecanismo democrático del Mercosur, que establece que en caso de quiebre institucional en un Estado parte del Mercosur, ya sea miembro pleno o asociado, los demás Estados parte, bueno, activarán un mecanismo para tratar de encauzar la situación. ¿Por qué presentamos esta propuesta? Por dos razones. Primero que nada porque los acuerdos, los protocolos, los convenios se firman para ser cumplidos. Y si tenemos desde el año 2008 un protocolo en el Mercosur que establece una cláusula democrática, bueno, hay que cumplirlo. Por otro lado también, la segunda razón es por un tema de coherencia. Este protocolo ha sido activado en anteriores oportunidades. En el caso de Venezuela. Ustedes recuerdan que, y recuerdan el caso de Paraguay, en el caso de Paraguay, en el 2012 fue activado, en el caso paraguayo, cuando el juicio político express que se le hizo al presidente Lugo, recuerdan. Y luego también se activó, se activó también en el año 2016-2017 ante la crisis venezolana. Es decir, ¿en qué se diferencia? ¿Acaso lo que hubo en Bolivia hace un mes no fue un quiebre institucional? Si quiebre institucional fue lo que sucedió en Paraguay en el año 2012, si quiebre institucional es la Venezuela del 2016-2017, lo que sucedió en Bolivia el otro día no es un quiebre institucional. Entonces, por una razón de coherencia, de lealtad. Ahora, Bergamino, le hago la siguiente pregunta, ¿no? A los propios instrumentos que nosotros... Déjeme terminar. Sí, sí, sí. A los documentos que nosotros suscribimos... Una cuestión de coherencia. Tenemos que actuar. Sí. Evidente, ¿no? Es decir, no es un dato menor la coherencia política. No, pero le quiero comentar algo que me pareció, para mí, muy sorprendente. El 12 de septiembre de este año, entrevistando al actual Ministro de Defensa, José Bayardi, en el programa de radio, Fácil Desviarse, él habló de que Brasil y Argentina invocaron el principio de la cláusula democrática del protocolo Ushuaia para suspender a Venezuela del Mercosur. Que Uruguay resistió esa decisión durante meses. Se invocó en febrero y recién Uruguay cedió en diciembre. Y que terminó cediendo ante la presión de Argentina y Brasil y por no perjudicar los intereses comerciales de Uruguay. Es decir, terminó aceptando suspender a Venezuela del Mercosur para no pelearse con Argentina y para no pelearse con Brasil y porque eso podía perjudicar el interés comercial de Uruguay. Entonces, según Bayardi... Déjeme terminar. Según Bayardi, en aquella oportunidad... Yo no puedo responder por los dichos del Ministro Bayardi del 12 de septiembre pasado. De este año. Según Bayardi, en aquella oportunidad, Uruguay no actuó por principios o convicciones democráticas. Actuó por su interés comercial. Y ahora, sin embargo, Uruguay es el que pide invocar este principio en relación a Bolivia. A mí me parece muy interesante su interrogatorio. No es una pregunta, Bergamino. No es un interrogatorio. Sí, los interrogatorios son una serie de preguntas. Tengo experiencia en eso. Yo no puedo responder por los dichos del Ministro Bayardi, del compañero Bayardi del 12 de septiembre en un programa de radio que yo ni siquiera escuché. ¿Me entiende? No, no lo escuché, perdónenme. No puedo escuchar. Que yo no puedo responder por los dichos, por declaraciones del Ministro y compañero Bayardi en un programa radio del 12 de septiembre. Me parece poco serio. Está bien. Perdónenme, no lo había escuchado. Justo me lo habían hablado. Ah, bueno. No puedo escuchar su respuesta. Ariel Bergamino, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días. Hasta luego. Buena jornada. Chao. 34 minutos pasan de las 8.